Es cierto que no hay ganador, que la casa y el amor, que no fue imposible, que no fue imposible. De gran muerte se secó, de ganadio y abrió, para mí no hay lugar. De gran muerte se secó, de ganadio y abrió, que no fue imposible, que no fue imposible, que no fue imposible, que no fue imposible, que no fue imposible. De gran muerte se secó, de ganadio y abrió, que no fue imposible, que no fue imposible. De gran muerte se secó, de ganadio y abrió, que no fue imposible, que no fue imposible. De gran muerte se secó, de ganadio y abrió, que no fue imposible, que no fue imposible. De gran muerte se secó, de ganadio y abrió, que no fue imposible. De gran muerte se secó, de ganadio y abrió, que no fue imposible. De gran muerte se secó, de ganadio y abrió, que no fue imposible. Gracias.